Yo lo conocía bien, un tipo bien presentado De esos que andan por ahí descamisados Por todos lados, con la cerveza en la mano Yo lo conocía bien Tú lo conocías también, lo veías en todas partes Haciendo los mismos cuentos hasta tarde Con alarde de lo mucho que sabía Tú lo conocías también ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? El que a todo el mundo sabía aconsejar Y parecía tan alegre ¿Quién lo iba a adivinar? Él decía que era feliz, que era un tipo liberado Que una noche se sintió un desconfiado Desdichado Se liberó de la vida Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Ey, a un callejón se fue a morir Y ahora es libre al fin Un tipo liberado y sin problemas Y ahora es libre al fin Que dormía cualquiera con su forma de reír Y ahora es libre al fin Que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho fluir Y ahora es libre al fin Pero ahora vacía el cielo y allí será feliz Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Bailando la rumba ahí en el cielo No tiene comparación ¡Tribélate Pancho! ¡Tribélate Pancho! ¡Tribélate Pancho! Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y olvido de lo que tenía en la tierra y se fue de aquí Y ahora es libre al fin Y en el cielo te digo que ya es feliz Y ahora es libre al fin Y allá arriba te digo que está gozando Y ahora es libre al fin Pero a mí que no me invite porque yo no voy pa' ahí Y ahora es libre al fin Y bien alto mi canto vas a sentir más Y ahora es libre al fin Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Y ahora es libre al fin